...estudio para hablar de finanzas internacionales. ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Qué está pasando en Europa? Daniel Soto de Forex Chile ya está con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo que ha estado pasando en los mercados es más o menos un reflejo de lo que hemos visto durante las últimas semanas, meses, etc. Tenemos una fortaleza muy grande de Estados Unidos, seguimos teniendo una debilidad política en Europa. Durante el día de ayer se dieron a conocer las cifras del viernes negro, que es el viernes de la semana pasada, donde empieza la temporada de ventas retail fuerte en Estados Unidos, que dan el inicio a las ventas retail hasta, digamos, más o menos la Navidad. Empiezan con unos descuentos muy fuertes. No sé si ustedes vieron imágenes, pero ya hay gente en carpa fuera de las tiendas, haciendo, digamos, vigilia para que cuando salieran las puertas saliera a comprar como locos. Lo que se estaba esperando eran más o menos cifras de cómo estuvo esta venta para ver cómo estaba la salud del consumidor norteamericano con respecto al año pasado. Tuvimos ventas superiores en un 9,1%. Esto hizo que ayer la bolsa, el Standard & Poor's 500, subiera alrededor, un poquito más de un 2%. Es la mayor subida que ha tenido el Standard & Poor's después de un viernes negro desde 1941. O sea, acá estamos hablando de una subida muy grande. Esto demuestra mucho la fortaleza que tiene el consumidor norteamericano hoy en día. Por otro lado, tuvimos ayer también subidas en Europa. Fueron arrastradas por las de Estados Unidos, pero también porque hubo muchos rumores de que íbamos a tener rescates por parte del FMI, etcétera, etcétera. Pero todo esto queda en rumores, ¿ok? Durante hoy día en la mañana tuvimos subasta de los bonos italianos, los cuales nuevamente salieron superiores al 7%. Por lo tanto, podríamos decir que la situación sigue prácticamente igual. Para hoy día tenemos reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro que se van a juntar a discutir si es que ahí se les va a entregar el sexto tramo de ayuda a Grecia, que es por el orden de 8.000 millones de euros aproximadamente. Acuérdense que había un primer paquete, luego había un segundo paquete, y este es el sexto tramo del primer paquete. Vamos a ver cómo anda eso hoy día. El mercado lo tiene descontado. Es decir, si es que no hay ayuda, si es que le dicen no al sexto tramo de ayuda a Grecia, vamos a tener que haya muy fuerte por parte de las bolsas. Si es que lo tenemos, vamos a tener todo sigue prácticamente igual. Y lo otro que van a conversar durante el día de hoy los ministros de Finanzas del Eurogrupo va a ser acerca de este fondo de rescate que hace un mes nos prometieron que iba a aumentar de 400.000 millones de euros a un trillón de euros, un millón de millones de euros. Finalmente, ¿qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? No ha habido aumento y ahora se va a discutir, digamos, cómo se va a aumentar. Porque hace un mes estuvimos hablando que querían apalancar este fondo, de que querían emitir deuda en el fondo de que países que tienen muchas reservas como China, Rusia, Brasil, etcétera, pusieran plata en el fondo con una cierta tasa de interés a cambio, ¿cierto? Ningún país se ha pronunciado para dar plata al fondo de rescate. Por lo tanto, hoy día vamos a ver si es que tenemos noticias acerca de cómo se puede aumentar este fondo de rescate y poder ayudar a los países. Daniel, respecto a qué tan concreto puede ser un resultado, porque ha habido propuestas varias en todos estos meses. Y te lo comento porque el presidente Barack Obama hizo un llamado a los líderes más importantes de Europa. Me imagino yo que era a Angela Merkel y a Nicolás Sarkozy. Sí. ¿Y esto se puede entender como algo concreto, que vaya a haber algo, un resultado efectivo? No, yo no. Si yo miro ahora, si nosotros queremos ver algo concreto, realmente uno tiene que ver cómo está la confianza de los inversionistas. Y aparte de lo que es los resultados bursátiles hoy en día, que hoy día puede estar bueno, mañana puede estar malo, y hemos estado así hace aproximadamente dos meses, un diapositivo, un diapositivo, un diapositivo. Veamos cómo está el mercado de deuda, el mercado de los bonos. Y el mercado de deuda me dice hoy en día que los bonos de Italia están por sobre el 7%, lo que es pésimo. Los bonos de Grecia llegaron a tasas mayores al 100% durante esta semana. Por lo tanto, yo te digo, en este momento no hay medidas concretas para solucionar la situación. Son soluciones partes. Se dice que es en parte para ponerle presión a estos países, a España e Italia, para que hagan medidas concretas para poder solucionar los déficits. Pero lo que hemos visto hasta ahora puede ser que sea una estrategia, puede que no, pero soluciones concretas con respecto a la solución de la crisis de la zona euro no tenemos todavía. Aunque luego salga Barack Obama a instigar, aunque salga el primer ministro chino, aunque salga Angela Merkel a decir algo, soluciones concretas aún no tenemos. Ya, Daniel, muchas gracias. Seguimos a las mañanas.